Se van a efectuar controles para la movilidad, así como operativos en el mar. Especialmente se van a efectuar inspecciones con las motobrujas en el corregimiento de San Cipriano. La Secretaría de Tránsito de Buenaventura adelanta talleres de movilidad dirigidos a los conductores de las motobrujas en el corregimiento de Córdoba con el objetivo de reducir los accidentes que frecuentemente se presentan entre estos vehículos, especialmente en esa época de Semana Santa y aumenta el número de visitantes hacia San Cipriano. Hemos avanzado porque veníamos realizando ese trabajo años atrás y no hemos podido lograr que se organizaran. En ese momento están acatando los requerimientos de la Secretaría de Tránsito. Hemos disminuido el número de motobrujas. En ese momento no hemos llegado todavía a las 100 motobrujas y le diría no pasar de 100. También sabemos que para Puente de Reyes o Semana Santa en ese sector llega un promedio hasta de 250 a 300 motobrujas. Entonces hemos logrado disminuir el número y así también el riesgo de accidentes. Aunque las motobrujas no son vehículos formales ni gozan de una absoluta legalidad, son por ahora el único medio de transporte utilizado para esa comunidad, para acceder a sus caseríos y para la movilidad de los turistas. Y ahora siempre se puede conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura y de Agua donde sí paga a posar. Chontico día 3105, Dorado Tarde 1870, Paisita día 9956, Paisita Noche 9350, Cafeterito día 8513, Astrosol 3543 del signo Escorpión, Chontico Noche 074, Lotería de Cruz Roja 1064, Lotería del Huila 2127. A los ganadores felicidades. Engane Buenaventura y de Agua si paga a posar. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Aumenta el flujo de pasajeros que salen de Buenaventura con miras a pasar la temporada de semana mayor en otras ciudades del país. La expectativa está puesta, como hemos dicho, en el ingreso de personas. En la terminal de transportes de la ciudad, la fluencia de personas ha estado normal. Según uno de los despachadores de las empresas de transporte, en comparación con los primeros días de la semana, hoy mejoró el número de pasajeros. Pues le cuento que hasta ayer, martes, estuvo más bien regular la fluencia de personal acá en la terminal de transportes, pero ya hoy miércoles ha comenzado ya la gente a desplazarse de Cali a Buenaventura a Buenaventura a Cali. Me informan que también hay cola en la ciudad de Cali y que pues todos los carros están saliendo completamente llenos. Eso quiere decir que a pesar de las noticias negativas que tiene el puerto de Buenaventura, hay gente todavía que quiere el Pacífico y quiere venir a pasar sus vacaciones acá. Todas las empresas tienen listo el plan de contingencia para atender el gran número de personas que se esperan para esta semana. Hasta ahorita los carros que hay asentados en todas las empresas están cumpliendo con sus despachos. De pronto ya mañana, el viernes, que digamos se aumente más el personal, ya está el plan B listo ahí, ya las empresas tienen sus convenios con otras empresas para evacuar la gente, tanto de Cali para Buenaventura como de Buenaventura para Cali. A pesar de la temporada, no se ha registrado aumento en los precios de los pasajes como en otras ciudades del país. La expectativa es que mañana aumente mucho más la afluencia de pasajeros que arriben al puerto. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve, jueves y viernes, mucha reflexión y rezar mucho por esta ciudad que se requiere con urgencia, que todos hagamos una especie de cadena de oración para que Buenaventura tenga un mejor futuro y que la violencia cese definitivamente. Con ustedes estaremos nuevamente el próximo lunes. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa.